La CBC emitió un comunicado a la opinión pública aclarando la situación de un supuesto desecamiento de un humedal en Jamundí. Al respecto se pronunció el director de la Regional Suroccidente de la Corporación. Con base a las denuncias que hay en los videos de que el Lago 1 del Plan Parcial Alfaguara, el canal que alimenta este lago, está seco. Pues eso no es por una influencia de construcción, sino que básicamente es por la época de este año que estamos viviendo. Es decir, la ola de verano ha hecho que se sequen los caudales y por tanto el canal que alimenta está seco. Pero no es que siempre vaya a permanecer así. Inmediatamente cambie la época de verano y pasemos una época de invierno, va a volver a mantener su espejo como de hecho ahora lo mantiene. Simplemente que al tomar la foto se ve que no hay alimentación con el lago, pero no quiere decir que esté obstruida o que se haya taponado. Definitivamente simplemente es la época de este año que ha disminuido lluvia y obviamente el canal se seca. Pero esperemos que la lluvia vuelva y obviamente se pueda ver reflejado claramente que no hay ninguna obstrucción a este lago que inclusive resulta un atractivo para este Plan Parcial Alfaguara. Informativo CDC. Otro compromiso con la región.